Buenos días más felices de mi vida. Yo que vengo del barro más profundo, pues igual me quedo corto. A ver, antes de... Bueno, no sé si el día de mi boda o el día de la gente de mis hijas. A ese... Bueno, es una locura. Muchísimas mujeres trabajando desde el barro. Todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí. Y nos lo agradecemos por todo lo que... Por lo que te digo, ¿no? Por habernos preparado para la oportunidad y haberla visto y haber... Porque la suerte al final, no lo digo, no existe. Tienes que estar en ese momento para poderlo conseguir. Para poderlo conseguir. Si me tiembla la voz, pues se mantiene. ¿Cuál es el resultado que tiene de éxito en este triunfo?